Bienvenido amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esmerilar las válvulas de una tapita Esto aplica, estas 250 en este caso, pero aplica básicamente para todas las tapitas de cilindro Que sean 125, 110, 200, 150 Acá esta tapa está con la válvula original, esta tapa es nueva Pero como tuvimos que hacer un desarme en el motor, que está que no interesa Se desarmó la moto porque se cambió el cilindro, pero la tapa era nueva, ¿verdad? Y vamos a esmerilar ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que ver el tema del asiento, ¿verdad? Que esté en condiciones Le voy a mostrar acá el asiento Tenemos que tener en cuenta que el asiento esté bien Y también lo que es el asiento de la tapa de cilindro Yo en esta de escape le tuve que dar una tocadita porque estaba muy ancho el asiento Pero está, no viene al caso Lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿Por qué truco? ¿Por qué digo truco? Hay dos maneras que ustedes pueden hacer La del taladro tienen que descartarla Ustedes pueden utilizar los chupetitos de estos que vienen para esmerilar la válvula O también la manguerita por el lado de abajo y esmerilar ¿Pero dónde está el truco? Miren esto No es para promocionar ni nada por el estilo Esto le va a salvar la vida Ahí tienen una captura de pantalla o lo que sea Acá está el truco de la esmerilar de válvula Y van a ver qué es sencillo y no luchan para esmerilar la válvula El único tema es que hay un problema con este tipo de pasta ¿Verdad? Este tipo de pasta cuando nosotros la colocamos se va para abajo para la guía Entonces la pasta empieza a entrar en la guía Entonces ¿Qué hacemos? Con un sello viejo Colocamos un sello viejo aquí ¿Verdad? Yo le voy a empezar a mostrar el proceso Agarramos un poquito de pasta Bien No más que esto Ahí se ve Manos relativamente limpias Y tienen que tener dos trapas a mano Que ahora se lo voy a mostrar Tienen un trapito sucio, digámosle Y un trapito limpio Acá agarré el aceite y ponemos un poquito de aceite Lo que es en la guía O en el bastado de la válvula Para que la guía no se raye ni nada por el estilo Colocamos La válvula En este caso vienen los chupetitos de distintos tamaños Si ustedes no tienen los chupetes Como les digo, del lado de abajo le ponen una manguera Y hacen esto Y es la misma función Yo les pongo la maderita se me fue Tengo con un eje hace mucho tiempo Y es la manera de que la desmerilo Y no hay ningún tipo de inconveniente Y es la mejor forma Yo les voy a mostrar Lo que hacemos es lo siguiente Hacemos que actúe el chupetito ¿Vieron cuánto tiempo le di? Y bueno Sacamos Y miren lo que les digo De que tienen que tener cuidado Ven como la pasta pasa para abajo Ahora con un trapo sucio Nosotros quitamos el excedente Nunca tocamos la pasta con la mano Que vamos a tocar el vástago Porque si no transmitimos Lo que es la pasta de meril Para el vástago de la válvula Y se va para la guía Y cuando queremos seguir esmerilando Lo que hacemos Rayamos la guía Limpiamos después Con el trapo limpio Digámosle Y miren En el poquito tiempo De que le dimos Y miren que linda Queda sentada Trapo sucio Limpiamos acá Yo se lo voy a repetir bien Con la de escape Pero eso Quería mostrarle acá Básicamente La admisión siempre Es la más fácil Vamos en acercamiento Al asiento de admisión Ven el asiento Acá el de 45 grados Como quedó Está totalmente Totalmente esmerilado Ahora luego Hacemos la prueba Con líquido Para ver que no pierda nada Pero es Re Re fácil Re sencillo Y el truco Como les digo Es la pasta Vieron que había A ver Vieron que habían Unas latitas Que venían de dos compuestos Uno grueso Otro fino Y yo tuve esa tiempo Y no había manera Y Y luchaba Con la esmerilada de válvula Y miren esto Como queda Enseguidita Y acá tenemos La de escape Que la de escape La vamos a esmerilar ahora Ustedes tienen que tener En cuenta De revisar Que acá viene La parte Del video ¿Verdad? Tienen que revisar Que no tenga juego En la guía La de escape Siempre manifiesta Un poquito más de juego Nosotros colocamos La válvula acá ¿Verdad? Y probamos Que no tenga Mucho juego Si tiene juego excesivo No sirve Hay que cambiar la guía Y acá La de La de misión Lo mismo Probamos eso Se van a enfrentar A que la La El asiento De la De la de escape A veces está Un poco más jodido Que la de misión Porque es la que sufre Más calor El asiento De De la válvula De misión Trabaja más frío Que la de escape Porque La nasta que entra Lo refrigera En fin Y la de escape Siempre va a estar Un poco más negra Si está picado El asiento O está picada La superficie De la válvula Acá Hay que cambiar Hay que reemplazar Y si está picado El asiento Hay que mandar A rectificar El asiento ¿Verdad? Ahora yo le voy a mostrar El proceso nuevamente Aquí con más Detenimiento Lo que hago es El sello viejo Para evitar Que la pasta Que esta hace eso Se va para atrás ¿Verdad? Que la pasta Ingrese para lo que es La guía Y no nos raye Si nos rayamos La guía Con el vástago De la válvula Ahí estamos haciendo Macana ¿Verdad? Entonces Tenemos la válvula nueva Un poquito De pasta Nada más Voy a mostrarle acá No mucha Porque el exceso De la pasta Es malo Aceitamos Las manos limpias Que la pasta No tenga contacto Con la guía Aceitamos un poquito Colocamos Y hacemos El mismo proceso Manguerita De al lado De abajo O los chupetitos De esto Que va en barato Me voy a poner Del otro lado O mejor dicho Lo que voy a hacer Es lo siguiente No voy a cortar El video Así ustedes ven Voy a bajar la tapa Porque me queda incómodo Porque ahora estoy Filmando acá No le quiero cortar Así ustedes ven El tiempo También que demora También Cuando ustedes Están esmerilando Escuchen el ruido Que está haciendo Al primero Raspa bastante Porque la pasta Recién está Esmerilando Y luego de que Ustedes ya esmerilaron Un poco Que el asiento Está quedando bien Se nota Como que Ese ruido Disminuye Ahora sacamos La válvula Trapo sucio Quitamos el excedente Lo mismo Vieron Vieron como pasa Para abajo Imagínense Si ustedes No tienen el sello Ese Sellito viejo O le pueden poner Una gomita Igual Cualquier cosa Si no tienen eso Pasa para acá Se los digo Por experiencia Porque me pasó Limpiamos Con el trapo viejo Traemos el trapo nuevo Limpiamos bien Y vemos Como quedó El asiento Tiene mugre Que limpiar bien Y si queremos Darle una segunda pasadita Le damos una segunda pasadita El asiento Lo mismo Ya vemos El asiento Ahí Marcadito Ahí se ve El asiento ¿Verdad? El de 45 grados Que es ese El que está más oscuro Con la pasta Aquí Este Ya se ve Como asentó Vamos a darle Una segunda pasada Vamos a darle Bueno Y ahí tenemos Con la segunda pasada Ya tenemos La bábula Asentada ¿Vieron? Lo rápido Pero lo rápido Lo genera esto Está Estamos de acuerdo Que si las bábulas son nuevas Es más rápido todavía Es apenito Un poquitito En cada una Y listo Y queda pronto Ahora lo que vamos a hacer Todo esto Tenemos que limpiarlo Bien con combustible O con un desgrasante O lo que sea Para sacar cualquier El resto de pasta Porque en el momento Que nosotros más o menos La armemos Para probar si pierde o no Vamos a tener inconvenientes Y nos queda sucio El asiento Yo voy a limpiar Y la voy a armar Y la muestro Bueno Ahí lo que voy a hacer Voy a armar la misión Sin sello Sin nada Yo tengo Estos Estos Kit Que vienen para desarmar Y armar la válvula Voy a poner Resorte interno Nada más Para poder Poner combustible En el conducto Espero que se vea Estos Kit Cualquier cosa Ahora le pongo un video De que tengo ahí Con los Utilizando los kit Como funciona Bien Acomodamoslo segurito Para que la herramienta Pueda empujar Los seguritos De 250 A veces son un poquito Más tediosos Que los otros Porque Traen las ranuras Distinto a los seguros A ver ahí Ahí va Traen las ranuras Distintas A los seguros Y bueno A veces complica un poco Vamos a traer combustible Vamos a llenar la cámara Acá De combustible Para ver Que no nos pierda Líquido Ni emisión Ni escape Pueden hacerlo Lo siguiente Dejarlo ahí Y esperar A ver si no chorrea O con aire Con un pico de aire Lo que hacemos Ponemos así Escape No tira nada Vamos para ver El compresor Escape No tira nada Y a mí sí Vamos a poner un poquito más Para certificar Que la parte trasera No tire tampoco Y listo Ahí está pronto Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a armarla Esta tapa Particularmente No tenía ningún inconveniente Grande Es solamente que esta tapa El cliente Le cambiamos el pistón Y bueno Ya le voy a armar el motor Porque me trajo el motor Entonces Prefiero darle una esmerila de valvula Y quedarme tranquilo La herramienta esta Viene en una de las herramientas Que es hueca Totalmente Es para pegarle Ustedes pueden tener El prensador También que Que sirve Y de mucho Pero estos kits Andan bárbaro Les decía Que no requieren Mucho Mucho tiempo Esto es así Básicamente Ahí salen los seguros Saco la válvula Pongo la gomita Aquí Eso evita Que la válvula baje Que se vea Lo mejor posible Justo tengo La cámara enfrente A ver ahí Listo Ahí desarmamos Les voy a mostrar Cómo poner los sellos Para que no se muerdan Pero primero Yo voy a terminar De limpiar toda esta tapita Y enseguida Venimos Y la armamos Bueno ok Vamos a armar la tapa Medio rapidito el video Para que no se haga tedioso Y bueno Recuerden siempre Ponganmen de donde son Y Ayuda un montón Su like Y que se suscriban Si son nuevos en el canal Les voy a mostrar Cómo poner los sellos De válvula Primero que nada Las arandelas de base Es decir Tenemos arandelas ahí Después Lo que tenemos que hacer Es poner un poquito de aceite Colocamos las arandelas Chicas Luego que colocamos aceite Vamos a colocar el sello Miren Yo le voy a recomendar esto Ponen así El sello Es la manera más fácil Que a veces lo andan empujando Le ponen un poquito de aceite Y hacen lo siguiente Hacen esto así Luego que calzó Empujan con los dedos para abajo Y listo ¿Se entiende? Se fija que el resorte quede bien Y con la otra Hacen lo mismo Hacen esto Y quedó pronto Ahí quedan centrados los sellos No van a tener ningún tipo de inconveniente Y es la mejor manera Recuerden que todo limpito Por la pasta Que ya les expliqué Colocamos las válvulas Vamos a empezar primero Por la de escape Ahí Y vamos a colocarlo así Para yo poder Porque acá con los dos resortes Tienen más Más tensión Recuerden que los resortes Tienen una posición Las espigas Que son Que son juntas Van hacia abajo Que la parte blanda Del resorte Quien dice Ponen ahí Y ponen en el interior Platillo Y los seguros Con la herramienta Que lo que hace Empuja los sellos Y el bastón de la válvula Entra hacia adentro Y deja calzar bien Vamos a ver si podemos Con la mano acá Ahí calzaron ¿Vieron? Espero que hayan visto Vamos con el otro Porque yo estaba haciendo fuerza Y capaz que estaba tapando Absolutamente todo Lo mismo Ponemos el otro resorte Certificamos que estén En la posición correcta Nos pasamos para la La goma de abajo Para que la válvula No baje De la de emisión Ponemoslo segurito Certifico que abajo Me quede bien la goma Bien Y a ver si se pudo llegar A ver Vamos a tratar de hacerlo De costadito ahí Para que se vea Lo mejor posible Pongo la herramienta Empujo hacia abajo Ahí no me salió Y listo Ahí quedó Luego de eso Despacito Hacemos así Y ahí Certificamos que lo seguro Haya quedado bien Revisamos todo Que la tapa Este bien La luz del segurito Porque los seguros Quedaron así No tiene ningún tipo De inconveniente Ni nada por el estilo Y la tapita Está pronta Como para colocar Acá terminó el video Queremos hablar un poquito Hablamos un poquito De esto Miren El tema de la pasta Esta Es lo siguiente Tiene un poder de corte Muchísimo mayor Y con menos Con menos Hacemos más ¿Qué me refiero? Con los chupetitos Que los estoy buscando A ver dónde están Con estos chupetitos No solucionan la vida Por el tema de poder Esmerilar la válvula Si te quedaste Hasta el final Por lo menos Escucha la La versión Esta pasta La descubrí Por error Quien dice Porque Ya no me gustaba El tachito De los dos compuestos Y la pasta Esmeril gruesa Prácticamente En la moto No se usa Porque nosotros acá O esmerilamos Unas válvulas nuevas O esmerilamos Unas válvulas Que tienen poquito kilómetro Más de una moto china O lo que sea Si una moto Yo que sé Japonesa Que aguanta un montón De kilómetros Es otra cosa Luego que empecé A usar esto Fue una magia Era un martirio Andar Pa 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 Esto No terminaba Probaba Armaba Tiraba líquido No sellaba bien Porque el poder de corte No era el mejor No valen muy baratas Pero tampoco es una locura Lo que dura Es un disparate Un disparate Esto lo debo tener Este pomo Hace como dos años Y vieron el poquito Que se utiliza Me salvó La vida En la esmerilada Me da tiempo ¿Entienden? Yo reduzco muchísimo El tiempo Haciéndolo con esto Que con las pastas Convencionales Capaz que hay alguna mejor Puede haber alguna mejor Yo me adecué a esta Que vieron que no le corté el video Y en dos pasadas Quedó pronta Es más Vieron que Yo le di Una pasada sola Y acá le di dos pasadas Porque tenía una pintita negra Que no me gustaba Que era mugre Pero era una pintita negra Que no me gustaba Pusimos combustible Llenamos la cámara Y con aire a presión No escapa nada Si queremos Si queremos Podemos poner líquido acá Y esperamos Podemos llenar el conducto También Podemos llenar el conducto Y esperar a ver si chorrea algo Pero la mejor manera Es ponerle líquido en la cámara Y con el aire Es cuando acusa ¿Qué pasa? Con las pastas anteriores Para que Poder sellar Que quedara bien El asiento se me iba Demasiado ancho De la tapa de cilindro ¿Verdad? Es decir Del 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 casquillo Y de la válvula Entonces Eso me ocasionaba problemas Y bueno Una explicación rápida Amigos Más o menos Medio a la carrera Se los quise hacer Porque ya tengo que ponerme a armar este motor Que lo tengo que entregar hoy No quería faltarle Subirle este videito Se vienen otros videos más Recuerden como siempre Muchísimas gracias a todos Un saludo a los miembros De Expertos de la Mecánica Que ahí hay grupo de Whatsapp También Decirle que Toda Toda Interacción que ustedes hacen Compartiendo Dándole like Comentándome Eso ayuda al canal ¿Verdad? Ayuda a que sea más visible A que se lo podamos recomendar A más personas El canal es para ayudar a la gente Y bueno Acá no nos guardamos nada Les mostré Cómo son las cosas Y si les gustó el video Dejen su like Nos vemos en un próximo Chau amigos Adiós 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 Adiós